Es innecesario un cajero de cobro de agua en la zona sur, cuando algunas comunidades de estas zonas carecen del servicio de agua potable, comentó el señor Jorge Negrete Ríos, habitante de la comunidad Arroyo Blanco, la cual se encuentra a unas cuadras de la avenida Santa Fe. Resaltó que al menos 20 familias de esta comunidad no cuentan con el servicio de agua potable. Un cajero que es obsoleto, aquí no sirve de nada, pues nadie paga, nadie tiene agua potable. Todo el mundo tenemos que andar pagando pipas, entonces pues no, yo no lo veo nada de bueno, pues no, la verdad no. ¿Usted cree que ese cajero solamente beneficia a la gente? Pues a la gente que tiene, yo creo que tiene agua potable, porque pues aquí nosotros, la gente de aquí abajo, pues no, nadie tenemos agua potable. ¿Quién va a pagar? Yo tengo una pensión que, pues de ahí tengo que estar sacando para pagar pipas de agua, porque agua potable no hay. ¿Cada cuánto están siendo abastecidos por el agua? Resulta que todas las pipas tienen su número telefónico, pero yo cuando me hace falta el agua, pues tengo que marcar para que vengan a... ¿Cada cuánto usted solicita este servicio? Cada semana o cada 10 días. Dijo que la inversión realizada para la colocación del cajero debería ser invertida en solucionar otros problemas de la zona, como la colocación de tomas de agua y construcción de banquetas. No hay banqueta, no hay nada, está la carretera y a raíz de que pusieron la caseta, pues es un poco más pesado el tráfico. Entonces la gente muchas veces, como ahí pusieron una camioneta, si yo quiero pasar por ahí tengo que invadir el carril vehicular. ¿Esto ha ocasionado accidentes? Sí, 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 hay gente que va con los niños y entonces no puede pasar por ahí, tiene que bajarse al arroyo vehicular. Pues mejor en meter tomas de agua potable, porque pues digo, yo, a mí no me beneficia nada, que está el cajero ahí, en nada. Pero, pues si yo tuviera agua potable, pues lógico, en lugar de ir al centro, pues aquí lo pagaba, entonces sí, pero si no tengo llaves de agua, ¿para qué? Realmente es, es intifuncional o antifuncional o algo así. Al respecto, el presidente consejero de Simapac, Juan Sebastián Ávila Victoria, dijo que este cajero atenderá alrededor de 13 mil tomas de agua y que los habitantes que carecen del servicio deben solicitarlo directamente ante Simapac. Estamos atendiendo a 13 mil tomas que tenemos en esta zona, que es una gran cantidad de tomas, tenemos 39 mil tomas en toda la ciudad y quienes aún no lleguen a tener servicio, pues que se acerquen a nuestra oficina para solicitar el servicio de agua potable. Con imágenes de Víctor Torres, Espacio Guanajuato TV, Montserrat Flores.